Oigan, que estamos en pleno abril de libros sobre libros y que más básico para hablar de libros sobre libros que no sea algo así como libros sobre libros. Es simple, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Después de la intro les voy a hablar de libros que hablan sobre libros. O librerías. En fin, eso después de la intro. ¡Hola, Forbits! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit por si es la primera vez que le das click a uno de mis videos. Y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Oigan, no sé por qué, pero a mí se me hace muchísimo más complicado hacer el corazoncito así que así como toda la vida. Incluso así. O sea, me gusta más. No sé. Oigan, que no se puede estar a la moda. En fin, ¿qué son? Que hoy les voy a hablar de libros cuya trama gira alrededor de libros o librerías o bibliotecarios o escritores. Libros sobre libros. Oigan, para hacerle honor a la dinámica de Dina Ultra. Así que ya saben que estos libros no tienen orden de importancia ni muchísimo menos. Me fui acordando de ellos y los fui apuntando en una libretita. Así, no más. Creo que de la gran mayoría de los libros que voy a hablar aquí tienen reseña en el canal. Seguramente una reseña de hace 100 mil millones de años que será horrible. Pero bueno, en fin, yo se las voy a dejar por si las quieren ir a ver. Ya lo saben. Eso, ya lo saben. Así que voy a hablar obviamente de la librería. Es el primer libro que tengo que mencionar. Este es un libro de impedimenta que a mí me gustó mucho. Y esas reseñas sí se las recomiendo porque la verdad es un libro fabuloso. Es un libro que es una tragicomedia porque al final de cuentas es una tragedia con tintes de comedia. Todo lo que está ocurriendo ahí. Lo mal que lo pasan. Sé que tiene película. Vi la película. Y la película me gustó. Lo que sucede es que yo ya había leído el libro y el libro me robó por completo el corazón. Completamente el corazón. Creo que me conquistó. Si lo digo de verdad. No he leído nada más de la autora pero tengo claro que quiero seguir leyéndola. Porque la manera que tiene de escribir, de trasladarte, te hace sentir verdaderamente pasión no solo por los libros. Sino que al mismo tiempo muchísima pena por toda la situación que está ocurriendo en ese pueblo respecto a esa librería. Se los recomiendo mucho. De verdad es una novela obviamente costumbrista y también lenta. Pero para mí merece mucho la pena. Ya saben que yo no tengo ningún problema con lo que le llaman lento. O sea cosas que se vayan construyendo en la trama y etc. Yo cero problemas con eso. De hecho a mí me gusta. Me gusta ¿vale? Me gusta que la cosa vaya lenta. El cuento número 13 es una novela gótica que yo creo que a muchísima gente le puede gustar. También tiene una adaptación al cine que también es fabulosa. Que también se las recomiendo muchísimo. Pero es que el libro es adictivo y te engancha. Y tiene toda la vibra gótica. 100% una historia 100% gótica. Con un misterio. Con un misterio que no sabes qué es o no. Qué está pasando. Algo que quieres descubrir. Una historia trágica. Gemelas. Es que lo tiene todo. Se los digo de verdad. Es un libro que leí hace tantísimos años. Pero tantísimo. Esta reseña es sumamente vieja. Y al día de hoy me sigo acordando vívidamente del libro. Del libro, de la historia y las sensaciones que me causó cuando los leí. Así que efectivamente es una novela que les recomiendo muchísimo. Muchísimo. Porque es que es fabulosa. Se los digo de verdad. Creo que la voy a releer en unos años. Para hacerles el video este de releo obras tal. Vale. Pues creo que la voy a releer en unos años. Pero estoy convencida que mi sentimiento hacia el libro no va a cambiar. Eso espero. Y miren. 1Q84 de Haruki Murakami. Ya sabemos que a Murakami se le ama o se le odia. Eso es indiscutible. No siempre se puede hablar de Murakami bien. Porque a no todo el mundo le gusta. Yo soy Tim Murakami. A mí Murakami me gusta. Pero es que 1Q84 no solo es para mí el mejor libro de Murakami hasta ahora. Sino que además es un libro cuyo subtrama o cuya historia tenemos un personaje que hace de escritor fantasma. Un personaje que corrige obras o escribe, reescribe obras por estos autores. También tenemos a una niña que ha ganado un concurso de escritura. Y una historia muy turbia entre medias y como se van a interconectar todo. Lo tiene todo. Tiene sectas. Tiene realismo mágico. Ciencia ficción. Realidades paralelas. Mundos paralelos. Es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Y lo más importante es que entra de la premisa de libros que te hablan de libros. También te hablan de escritores fantasmas y de concursos literarios. Stephen King no tiene uno sino dos libros acerca de libros sobre libros. Y tiene más porque Stephen King es tan prolífico que tiene mucho más. Pero antes de que te diga cuáles son los dos libros que Stephen King tiene. Vamos a El elefante de la habitación. El momento de la pausa incómoda comercial. Donde te recuerdo que si te gusta lo que estamos haciendo. Si te gusta lo que estás viendo. El contenido que estoy creando. Una manera de ayudar es dando like. Dejando un comentario. Si todavía no estás suscrito. Pues asegurarte de suscribirte para formar parte de la familia Forbits Lectores. Te recuerdo que allá abajo en la caja de descripción. Tienes los enlaces a todos los libros de los que hablo en los videos. Y también no solamente el enlace al canal de Telegram. Para que te unas por si quieres pasarte la chisma. También a mi tienda de Wallapop. Donde vendo todos mis libros que están en perfecto estado. Y que ya no quiero en mi estantería. Por si hay alguno que te interese. Todas esas son formas de ayudar. Pero la más importante de todas. Siempre, siempre será tu like y tu comentario. Muchas gracias. Y ahora sí. No pierdo más el tiempo y te digo. El primer libro obviamente es El resplandor. O sea es que tenemos que hablar del resplandor. Porque es una de las grandes obras maestras de Stephen King. Creo que cuando pensamos en El resplandor no podemos evitar que se nos venga a la cabeza El resplandor de Kubrick. Pero tomar en cuenta que El resplandor de King es, bueno no completamente, pero es bastante distinto al de King. Es turbio, es bastante más explosivo. Es muy buen libro. Y por supuesto hablamos de Jack Torrance en calidad de escritor frustrado y ex alcohólico con ansias de perseguir a su familia con un hacha. Así que sí, obviamente teníamos que mencionar El resplandor si estamos hablando de libros sobre libros o libros que mencionan escritores. En este caso pseudo escritores. Si estamos hablando de Stephen King y sus libros que hablan sobre libros, sobre libros, librerías o escritores, ¿cómo no vamos a hablar de Misery? Misery es la pesadilla de todo escritor. La pesadilla de todo escritor del universo y quizá la aspiración de todas las fans del universo. Suena turbio, ¿verdad? Sí, yo lo sé, suena bastante turbio. Pero es que hay algunos escritores a los que no estaría mal cortarles un pie. Obligarlos a terminar algún libro. Ahí lo dejo. Martin Rothfuss. Los estoy viendo a ustedes. Pero sí, oigan. Misery es la historia de un escritor que tiene un accidente de auto en plena nevada, en pleno invierno, donde todas las calles están cerradas. Todo el mundo está incomunicado. Y tiene la buena fortuna de ser rescatado por su fan número uno. Que además es enfermera y ve en esto una oportunidad de ayudar al gran escritor, al autor de las obras que aman. En el Inter se da cuenta que el escritor de las obras que ama ha hecho algo terrible con su saga favorita. Y va a ayudarle amablemente a que corrija ese error. Misery es perturbador. Es una obra muy claustrofóbica que además consigue altas cotas de terror en un solo ambiente. Dos personajes increíbles. Y tiene una película que menuda película. Es un peliculón, Kathy Bates. Es que lo borda, lo hace súper, súper bien. Se los recomiendo muchísimo. Es un sí. Es un libro que tienen que leer de Stephen King. Y ya por último, este libro se los recomiendo una y otra y otra vez. Y no me canso de recomendárselos. Y lo meteré en todas las listas que puedas. Y hablaré de él hasta el cansancio porque lo necesitan. De hecho, tiene reseña del canal. Es evidentemente El amor de mi vida de Rosa Montero. Oigan, ya solo por el prólogo. Aunque solo sea por el prólogo. Es un libro que les prometo que vale la pena. Rosa Montero con El amor de mi vida. Pone en palabras todo lo que sentimos los lectores por la lectura. Todo lo que sentimos los lectores por leer. Por la posibilidad de perdernos entre libros. De perdernos entre letras. Se los digo en serio. Se los digo de todo corazón. Es un libro precioso. Espectacular. Es un ensayo. Mi animal espiritual Rosa Montero es excelente ensayista. Excelente. No se van a arrepentir. Se los prometo porque es que es fabulosa. De verdad. Mi animal espiritual es fabulosa. Así que se los digo de todo corazón. No van a arrepentirse. Denle una oportunidad. Léanse solo el prólogo. Y después deciden si quieren seguir leyendo. Solo eso. No pido más. Solo el prólogo. Y ya está. Forbits. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que este video les haya gustado. Y les haya servido de ayuda. Pero yo necesito su ayuda. Porque necesito que me digan allá abajito. En los comentarios. ¿Qué otros libros hablan de libros, escritores o librerías? Me interesaría mucho leerlos. Precisamente para estar preparada para el siguiente abril de libros sobre libros. Así que déjenme abajito en sus comentarios más libros que abren sobre libros, escritores, bibliotecas, librerías, un largo, etc. Y con esto ya me queda solo agradecerles que me hayan acompañado en un video más. Muchísimas gracias por estar aquí. En serio. Sois increíbles. Y les recuerdo que Mami Forbit ya no hace dos directos al mes. Como estaba haciendo. Ahora hace cuatro. Tenemos directo cada semana. Un directo. Dos en la plataforma morada con la ardilla de invitada. Y dos aquí en YouTube. Porque muchos de ustedes me han dicho que no tienen plataforma morada. Y que quieren ver directos porque les gustan los directos. Así que aquí tengo para complacerlos a todos. Pero además de eso también estoy subiendo dos videos a la semana. Como siempre. Los jueves videos super random. Y los domingos hablando de libros. Porque en este canal tenemos lecturas eclécticas. Para personas eclécticas. ¡Chao!